Eh, cosas, cosas, cosas. Vamos con nuestro Isaac. Estoy mucho más feliz jugando esto. El Pokémon no es que me desanime, lo seguiré jugando obviamente, pero estoy ahora mismo un poco de decir, meh, o sea, es que sí, que lo jugaré luego un rato y todo el rollo, pero que ya veremos. Vale, voy a bajarle esto. No, sí, el físico siempre estaba, el que, no sé por qué vale menos el físico que el digital, es una coña, pero es así. Es una coña, pero es así. Va, por favor, tío, que sala de mierda, colega. O sea, si no empieza bien la tarde, no he podido saltar bien, tío. O sea, no he podido escribarlo bien, ¿qué digo? Joder, puta, tío. Esa sala es un... es muy sidosa, tío. Esa sala es muy, muy, muy sidosa. Me olvidé de jugar la daily un día para el logro de las cinco wins seguidas. Pues... Pues a volver a empezar, claro. Ah, no, no hace falta que lo juegues todos los días en ese logro. No tienes por qué jugar cinco días seguidos. Puedes jugar tres y dos, cuatro y uno, uno y cuatro... En fin, todas las conversaciones posibles. Conversaciones, combinaciones. No es necesario... Antes sí. Antes tenías que jugarlos todos seguidos. El día de las treinta tenías que jugarlo también seguido. Lo cambiaron. Voy ahora a rolear el... El re-roll, sí. A ver si sale aquí algo de... No salió... Bombas, no salió nada, así que... Para el Lalo. Sabía yo que me iba a comer esto. Pero bueno, ninguno de los objetos eran... Buenos. Pero lo del Pokémon es lamentable realmente, chicos. O sea, ayer como estaba con el hype y la novedad y esto, dije... Guau, tío. Pues bueno, no pasa nada. Pero me parece lamentable, tío. Me parece lamentable que un juego salga así. Sí, lo jugaré y todo eso. Pero es que ahora mismo estoy un poco... Como pueden ser así, tío. Ayer estaba con todo el hype, pero hoy lo veo con un poco más de... Despacio y... Despacio y... Despacio y... No... cosas que pasan, poco podemos hacer contra esas cosas, no sé, a mí qué queréis que lo diga chicos, frame finder no está mal, no puedo decir que no está mal, pero quería poner el poggers y le ha pasado a esto, para hacer el guba flipo tío, flipo mucho con este pacto flipo mucho con este pacto, si no pasa nada el consolation prize me tiene que dar tirrate o velocidad de disparo, vamos a ver tirrate está muy bien hola acron el ocular es muy peligroso, muy 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 peligroso los pokemon, bien, tiene un gameplay bien, pero es lamentable la performance del juego o sea, una cosa es que, bueno, que se vea mal o que vaya pocos fps y tal, pero que esté lleno de bugs que, en fin es lamentable, dios, lamentable gracias poker, la verdad por eso hoy estoy jugando, en vez de estar jugando al pokemon como un enfermo, estoy apretándome por el culo mi isaac, que, pues, no es lo mejor del mundo, pero pienso que me ha costado 60 pavos, mira no te has encontrado ninguno, será que no los has buscado, enric, la verdad será que no los has buscado puse la cámara y la cámara tiene unos filtros pues, quité la cámara y se me quedó el juego con unos filtros así bien re chulones de película antigua o no sé qué puta mierda de filtros, ¿sabes? así me he quedado me quedé jugando un buen rato con los filtros de la cámara luego el tema bugs, pues bueno si, a ver, pues yo lo juego, tío, lo voy a jugar, sí, no hay ningún problema, pero me da rabia, tío, ahora mismo estoy que me lo metería por el culo todo el fin de semana jugaría 80 horas en 3 días y ahora estoy que me juego un isaac y soy más feliz, tío eso es la cosa, ¿sabes? prefiero ver esto que al Pokémon prefiero ver esto que al Pokémon claro, tío, es que le pasa lo puto mismo que le pasaba la mierda del Arceus un puto juegazo guapísimo que te podías meter por el culo hasta reventártelo pero, pero se ve como el culo, tío macho, para eso es que vuelvan los Pokémon en 2D, tío que vuelvan los Pokémon en 2D me gustaban más, no tengo ningún problema, tío ¿sabes? o sea no me toquen los huevos ese es el tema, tú hola, Ergen la prueba de Switch si da para más, tío ¿cómo se escriban los ataques de las rocas? buena pregunta ¿de verdad se está mal el Pokémon nuevo? debería usarlo en la librería porque en el a ver, todavía el único hype que puede quedar es que todavía puede que en algún momento lo arreglen y saquen algún parche o tal los Twins cuentan para con Joynet, sí mi única esperanza es esa, realmente que haya algún tipo de de compensación por esto, tío es decir, si van a dejar el juego así y se la puto pela cuidado que esto puede traer consecuencias realmente es que el tiempo de desarrollo es lo mismo, oje me han cobrado 60 pavos por un juego, tío o sea, no me da igual que lleve 3 días desarrollándose o sea, cuando cuando tú eres Pokémon y sacas un juego y lo sacas a 60 pavos me da igual el tiempo que lleve desarrollándose me da pela o sea, yo lo que quiero es jugar un buen juego, tío y no necesito más, tío ese es el ese es el jodido tema, claro me molesta bastante tío, si me lo sacas a 40 pues digo, mira va pues vale 40 pero tío, que vale 60 y una cosa el juego, tío lo que más me jode es que es que me gusta, tío y y tiene muchas zonas guapas y tiene cosas que se podrían hacer de puta madre y tal eso es lo que más me jode, tío me jode que el juego es que es bueno, tío que el juego es bueno sabes un poco de que el juego es bueno, tío eso es Spoon exacto, tío porque yo una vez me la cuelas, tío vale, con Arceus también el juego era buenísimo Arceus era buenísimo pero ¿qué ha pasado ahora? pues que me comí una mierda también o sea, quiero decir tardé 6 horas en coger la primera medalla 6 o 7 horas, tío en pillar la primera medalla no me jodas colega, tío o sea, si eso no es un juego bueno que venga, tío, si lo vea pero no me des por el culo con con que se vea así con que sean así las cosas, tío estamos en 2022, tío no puedes sacar juegos así no puedes estamos en puto 2022 no puedes sacar juegos así, tío no puedes sacar juegos así 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 Es una vergüenza absoluta y horrible, sí. No hay totear la sesión del duque, claro, no se consola como puede, ¿no, Juan? Ya no la he escuchado, pero vamos, que no es mi música. Si eso es lo mejor de todo, mira que jodidos estamos, ¿eh? Va a llevar los trinkets. Un temazo. Ah, de verdad, habían baterías. Vale. Hola, que regüitín. Uy, es Melter, ¿eh? Este chat no sabe nada. Vamos a ver, Juan, tío, tampoco te pongas así porque a la gente no le gusta el bizarrat, tío. Yo entiendo que es argentino y le quieres comer la polla. Pero, está, comprende que a la gente tampoco le gusta, ¿no? No sé. ¿No te gusta el bizarrat? Vale, no pasa nada. Te doy la mano y ya está, tío. No sé, cracko, me acabé un poco... Me he con el Pokémon, la verdad. Me gusta el juego y demás, pero... Muchos errores, tío. Muchos errores. Está muy cagado el juego de gráficos y de todo. Acabé un poco quemado, sinceramente, sí. Sí. La verdad. Y los bugs que vi luego y demás que encontré y todo. Tío, un juego no puede salir así nunca. Y se va a pelar siendo el Pokémon en la historia, pero bueno, sí. Hola, Satillo. Es argentino, espero que tengo oídos, por eso no lo escucho. A ver, que... Quiero decir, que aunque Duque sea argentino, sea vuestro padre, tío. No tiene por qué gustaros, ¿eh? No pasa nada, ¿sabes? No, no me pasé el Pokémon, Sergio. Estuve jugando ayer un poco y lo estaba comentando. Me gusta, pero me parece algo dereznable que ha salido con tantos errores, con ese rendimiento, ese todo. O sea, la verdad, no me gusta que se trate así al consumidor, sinceramente. Me gusta el juego, lo seguiré jugando, pero hoy estoy un poco... Bastante enfadado con el tema, sí. Pero que, bueno... La sesión esa del Duque y su abuela... Pues... Eso es para la chaviza, tío. Bueno, pero... Es mi trabajo, River, jugar al Isaac. Quiero decir, si hoy abro con el Pokémon, voy a estar igual y encima no voy a ganar dinero. También hay que ser práctico, ¿no? O sea... No, no, lo digo con... Yo lo digo con todas, ¿sabes? Yo lo digo con todas, hay que ser práctico. Si yo me lo estuviera pasando genial y todo el rollo, diría... Bueno, va, pues... Sacrifico, ¿no? Pues si no voy a ganar nada. No, 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 no. Tampoco reyes con Juanu, que tiene 15 años, tío. O sea, no sabe nada de la vida todavía. Madre, bueno, tengo 16. Bueno, amigo. Eh... Bueno, que jovencito, que jovencito, quería decir. 18 eres un crío también, hombre. No pasa nada. No pasa nada, 18. Un críito también. Bien, sí. Ya viví toda una vida. Toda una moneda, ¿dónde me la saco? Verga. Quiero tragarme el perfection. Bueno, hora del chisme de la cuñada. Ok. Voy a ver que hay los bosses y estallaré la roca marcada. Vale, aquí hay monedas, bien. Dejad de metiros los nabos. Como ya sé que es el mío, tremendo trolebus de 3 centímetros. A ver... Dejad a Juanu, dejad el tema... Está, no pasa nada. Chaval espasional... Pues ya está, tío. No hay ningún problema. Yo no voy a culpar a nadie porque sea apasionada. A mí la gente apasionada me gusta. Pero pues entiendo que tienen sus cosas. Está en la edad, hombre. Está en la edad, claro. Dejad de decirme que salen shinies porque me cago en todo ya. Ni uno tengo yo. Quizá por eso no me gusta. Si me hubiera salido un shiny, igual hará. Diría... Voy a enseñar mi shiny. Lo bueno son las bandadas y todo eso. Está bien, ¿no? Nota con el combate de mortadela. Es verdad, hay bocatas que te dan más probabilidad de shiny por tipos. Está muy bien eso, ¿eh? A veces es que el juego tiene cosas guapas, tío. Me estoy calentando ya otra vez. Me estoy calentando ya. Pero bueno, voy a... Voy a comentar lo que todo el mundo... Lo que todo el mundo quiere oír, obviamente. Un segundito que... Haga aquí la navegación un poco. Chariot... Vamos a ver qué hay aquí. Puta que te parió, hijo de perra. Moon, the air, meet the joker, the joker... Y es un crampo, claro. Bien. Bien, 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 bien. Valió la pena. Vale. Pues como os decía... No, no llevo la borra. Como os decía... El crampo solo puede salir una vez, sí. Y como os decía, pues hoy... Hoy sábado. Que tú dices... Bueno, los sábados... Obviamente, pues hay fainita en el bar, ¿no? Es un sábado, tal. También han venido ciclistas y todo el rollo. Y bueno, que han venido pronto, más o menos. Pues... Pues... Claro, lo que suele pasar los sábados, chicos... Es que... Mi madre va a donde... Va a casa de mi cuñada. Se queda con los niños. Y mi cuñada viene y... Y trabaja, ¿no? Aquí. Pues hoy... Pues hoy no. Oye... A ver, ha venido toda la gente y tal y cual. Y ya cuando... Cuando le ha salido los huevos allá a las 10 o 10 y algo... Ha venido, ¿sabes? Se le ha salido la polla allá a las 10 o a las 10 y algo... Ha venido. Le ha dicho a mi madre, ven, que ya estoy lista. ¿Sabes? Le ha dicho a mi vieja, ven, que ya estoy preparada. Y a las 10 y pico se ha ido mi madre para allá y luego ha venido. Qué tío. Un puto... Un puto de esto, tío. Un puto... Un puto sábado, tío. Que tenemos mucha faena. La tía haciendo sus mierdas, colega. Me da mucha rabia. ¿Qué le hagas eso, tío? Me da mucha, mucha rabia. El dado era un reloj en el piso, sí. Vamos a ver qué sale. Por el detonador. Hola, doble... Rebajita. ¿Te gustaría ver un mapa de Pokémon? No, la verdad que no. Creo que le haces perder toda la gracia realmente al juego si haces eso. O sea, el juego no está diseñado para que tú veas lo que tienes que hacer en cada momento, sino para que elijas tu propia aventura. Creo que es una cagada... Hacer esas cosas en orden, tío. Me gusta más que sea así. Es un... Algo nuevo que tiene el juego y algo que mola. La verdad. El que te dejen a ti al libre albedrío... River. Ah, que tengas las localizaciones de todo. Ya, quizá podría ser... Quizá podría ser opcional ese tipo de ayudas, ¿no? Del rollo... Márcamelo... O te marco las ubicaciones... Y tú tener la posibilidad de decir que no. Creo que no voy a renunciar a mis... A mis bichitos. Puede cargarse los dos... Twisted Pear y joderme mucho. Así que... Son al azar. Creo que lo miramos un día, ¿no? Y al final... Salió el verón al azar. Lo de los últimos que recogiste es uno de los mitos. Como los de agarrar objetos para descartarlos. Nemes naix. No obstálico. La daily de hoy... Como los médicos se da... O los över the tower scatter bombs. Joder... Chopper... No... Pero que grima, ¿no? A mí. Menudos pactos, ¿eh? Y menudos planetarios y menudo todo hoy O sea, cuidado Eh... Sí Permite term gabacho Me había cancelado el automot Por decir gabachos Hay algo de eso La verdad no sé muy bien porque Quiero decir a mí Kings League y cosas de esas Y partidos de fútbol contra streamers Bueno A mí solo me importan los streamers De mi seleccionador Luis Enrique Luis Enrique es mi padre Ahora mismo ¡Padrique! Se bloquea keeper Y no me gusta No me gusta el mismo Fui directo al tanked Va Es... El tanked es increíble, sí Ande Luis Padrique ¿Cómo le ponían nabos en el chat, eh? Pobre hombre Pobre hombre Cómo le ponían pollas en el chat, eh? Tío, ya es momento de la historia de España Cuando le dice Luis Enrique Que tu padre es a Munique Y él contesta, tío O sea Eso ya es historia de Twitch Y fue su primer streaming Y se la pela, tío O sea, eso es historia de Twitch Y se la pela, tío El pavo De todos los comentarios Que habían, tío Porque el chat iba Loco Lee el de Luis Enrique Y tu padre es a Munique, tío Pero qué coño, tío Pero qué coño Qué coño es esto, tío Es una broma O qué cojones, tío Y le mando un saludo a Munique Y se la pela, tío Díselo Impresionante Tenía 150.000 personas Luis Enrique O sea Literal un tío sentado En una silla Con un fondo de Con un fondo de Vamos España O sea Un tío sentado en una silla Con un fondo de Vamos a España El trinket de la nota musical El Forgotten Lula Va y hace que Los familiars disparen más rápido Así A ese Pedrerol bloqueado Se sufrió, eh Balu Aún así Parece que Todo muy fácil Pero se sufrió Parece que Fue camino de rosas Pero Se sufrió Eso Tío Hoy habían unos Jambos En el bar Diciendo Diciendo que Que Luis Enrique Se había llevado A Gallá Que en realidad No estaba lesionado Que tal Que quería llevar A Valde Que lo de Gallá Era una mentira En serio Esos hijos de puta Se sentarán Se sentarán A ver los partidos De España Y animarán Esa gente Esos hijos de puta Se sentarán A ver el mundial Y animarán Y animarán A España Y si ganan Si ganamos el mundial Lo celebrarán Hijos de la gran puta Tío Balu Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscriberino Muchas, muchas gracias Hijos de puta Que están ahí Pensando que Luis Enrique Es del Barça O que tal O que el otro No te gusta Luis Enrique Ni la selección Perfecto No mires un mundial Arréatelas Hubo gente que dijo Que habla como el millón En Youtube Si claro Porque yo creo que Hay que poner unos slots Aquí Pero la gente es muy falsa La gente Espera Me falta Me falta estar así Con la rodilla No, pero que La gente es muy falsa Claro No, no, no No dicen lo que piensan Andorra Por favor Por favor By the way My opinion Es monstruo weá Es el lenguaje lolero De algunos No, porque yo soy El puto amo Los demás No dicen lo que piensan Y yo soy Puta madre Y La chupan Slots Chavales Todo el día Victoria Sí señor